¿Cómo está la gente de mucha, pero mucha? Espera, te vamos a ver a qué pasa este mal. Bien. Vamos a hacerle la pregunta, pero como siempre. La invitación para que nos acompañen a arroba diecaspna. Señoras y señores, vamos a hacerle la pregunta sobre la mentira más grande que se ha dado en la historia republicana. Un presidente dijo, el día uno, como presidente, lo primero que voy a hacer es firmar un decreto congelando los precios en 22 productos en tiendas y supermercados para que cada familia se ahorra hasta 58 balboas al mes. Eso nunca fue verdad. Señor Eduardo, vamos a ver. Gracias a la gente. Oye, una pregunta. Eso que dijo el presidente Varela, porque ya va para adelante, de que tú ibas a recibir 58 en el bolsillo, ¿qué opinas de esa gran mentira? No sé ni qué decirle. Que comience por la mentira, pues. Mentira. Son tantas cosas que él ha prometido y no la ha cumplido. Están viviendo en una burbuja que solo se escuchan ellos. Eso fue mentira. ¿Ah? Muchas mentiras. Muchas mentiras. La gente todavía lo está esperando. Qué mal. Bueno, una mentira más de la clase política panameña. Pero por suerte tenemos ahora la oportunidad en mayo de liberarnos de un montón de estos malandros. Es verdad. Yo creo que en Panamá no se puede vivir con menos de 1.500 dólares. O sea, cualquier persona, el salario mínimo debe ser 1.500 dólares. 58 dólares no alcanza para nada. Es verdad. Uno va al supermercado y lo mínimo que te gastas son 600 dólares al mes. Lo mínimo. Y recalentando arroz. Qué mal. Correcto, recalentando arroz. Y por supuesto que la carne ni verla. La carne por lo cara, no la compró por kilos, sino por pedazos. ¿Cuánto? Chuleta, brother. Ya la gente está lista para no a la reelección. 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 Oye, si hay unos dinosaurios que tienen 25 años ahí. ¿Hasta cuánto está lucha, brother? Bueno, ya tenemos que empezarla. Es verdad. Buena mentira que nos pegó. La querió mucha gente. Sí, buena mentira. Eso sí es cierto. Qué barbaridad, ¿no? Cada vez vemos que nuestro país se va hundiendo. Nuestra esperanza la tenemos en Dios, de que Dios tome control de esta situación y que estos nuevos políticos y el nuevo presidente que haya de quedar, que sea un hombre temeroso de Dios y que de verdad haga las cosas tal como él. Porque el es que tenemos prometió y no ha cumplido a su fin. Varela, el pueblo primero. Y que el panameño adquiera conciencia y yo creo que poco a poco ya con lo que dicen las estadísticas, la gente ya está pensando en no reelegir a ninguno de estos malandros. Eso ahora es un trabajo mediocre. Puede decir que no han hecho nada. Claro que han hecho algo, pero mediocre. Exacto, exacto.